Hey, what up, what up YouTube? Bueno, ya dejando a un lado las chingaderas que están pasando en las redes sociales. Como ya saben, Canelo Álvarez está peleando con todo el mundo en redes sociales. El güey está agarrando corte y pues está peleando ahí con todo el mundo en las redes sociales, en el Twitter, etc. Bueno, este sábado va a haber a Boxeo del Bueno. Estoy hablando de la pelea de Román Chocolatito González y el Gallo Estrada. Va a ser la tercera pelea, como todos ya saben. La primera pelea fue hace más o menos como 10 años. La segunda fue el año pasado. En la primera pelea, yo desde mi punto de vista, obviamente, vi ganar al Gallo Estrada. Una pelea bastante cerrada, muy competitiva. Y en la segunda pelea, se la dieron al Gallo Estrada. Pero yo en esta segunda pelea, como que yo miré ganar al Chocolatito González. Me parece que hizo lo necesario para ganar. Pero bueno, se la dieron al Gallo Estrada. Tampoco es que haya sido un robo, ni mucho menos. Es una pelea muy, muy cerrada. Hay muchísimos rounds muy difíciles de jueciar. Pero como les digo, yo la primera vi ganar al Gallo Estrada. Y la segunda vi ganar al Chocolatito. Pero las decisiones fueron diferentes. Me recuerda un poco a lo que pasó en la trilogía de Marco Antonio Barrera y Eric El Terrible Morales. Que yo en la primera pelea, miré ganar a Marco Antonio Barrera. Y ya en la segunda, miré ganar a Eric Morales. Pero también las decisiones fueron al revés. En la primera, la decisión se la llevó Morales. Yo vi ganar a Barrera. En la segunda, yo vi ganar a Morales. Pero se la dieron a Barrera. Y ya en la tercera, sí no hubo como mucha discusión. Sí fue claramente una victoria para Marco Antonio Barrera ya en la tercera pelea. Bueno, pues aquí es más o menos el caso. Es parecido para mí, obviamente. Para mi punto de vista. Yo no sé, tal vez muchos de ustedes vieron ganar al Gallo Estrada en la segunda pelea. Que no tengo ningún problema con eso. Porque como les digo, son peleas muy cerradas. Hay muchos rounds muy difíciles de jueciar. Y pues bueno, en esta tercera pelea vamos a ver qué tal se pone. En los momios, tienen como favorito a Román Chocolatito González. Arranca como favorito en las apuestas. Más allá de que el Gallo Estrada se llevó la decisión en la pelea pasada. Más o menos creo que sé por dónde va la cosa. Como ustedes saben, los güeyes que ponen los momios tienen a... Para cada deporte tienen un güey especializado. Que lo ponen a que suba los momios en cada deporte. A los del fútbol al fútbol. Los del boxeo al boxeo. Y bueno, pues pienso que este cabrón más o menos se está basando por lo que ha venido pasando últimamente en la carrera de estos dos peleadores. Creo que se están basando un poco en las últimas peleas que tuvieron estos peleadores. Me refiero a la de Gallo Estrada y a Román Chocolatito González. El Gallo Estrada no se miró tan bien. Y Román Chocolatito González pues no tuvo mayor problema en ganarle al Rey Martínez. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de las cualidades de los dos peleadores. El Gallo Estrada tiene un récord de 43 victorias. Tres derrotas. Nunca ha sido noqueado. Y tiene 28 knockouts. Tiene un buen porcentaje de knockouts. No es el gran ponchador, pero sí es un peleador que tiene un timing muy bueno. Y es capaz de conseguir el knockout por su técnica. Tiene una técnica bastante buena. Pues bueno, él ya tiene 32 años. Ya es un peleador de 32 años. 5 pies, 4 pulgadas de estatura y 66 pulgadas de alcance. Sus últimos tres rivales fueron Carlos Cuadras, Román González y el Archie Cortés. Hay que decir que esas últimas tres peleas para el Gallo Estrada no fueron nada fáciles. Fueron peleas bastante difíciles para él. La pelea contra Carlos Cuadras. En esa pelea, Carlos Cuadras lo tumbó en el tercer round. Lo lastimó un poco. Y para acabar el chingar, el cabrón que suena la campana hizo el conteo mal. Y sonó la campana faltando como 25 segundos antes de que se acabara el round. Falta un minuto. ¡Oh! A la izquierda. A la luna. ¡Carlos Cuadras va por él! ¡Aguanta, garganta, que hay guerra! 25 segundos es muchísimo tiempo. Para alguien que está buscando el knockout, que tiene al peleador un poco lastimado, pues ahí le dieron un poco de aire al Gallo Estrada. Si esto hubiese pasado en una pelea de Saúl El Canelo Álvarez, se imaginan el escándalo que se hubiera hecho. Pero bueno, como el Gallo Estrada no tiene muchos haters, no tiene gente que no lo quiere, pues no se le dio tanta atención como se le hubiera dado, si hubiera sido ante un peleador como lo es El Canelo Álvarez. Pero bueno, esa pelea fue muy dura para él. Después le dio vuelta a la tortilla y consiguió el knockout en el onceavo asalto. Ya después de esa pelea, tuvo la pelea contra Román Chocolatito González. Una pelea bastante difícil, muy competitiva, muy bonita pelea. Una pelea muy buena. No hay nada que reprocharles a ninguno de los dos en esa pelea. Pero bueno, yo sí en esa pelea hay que ser sinceros. Yo como que sí vi ganar un poco al Román Chocolatito González. Lo vi ganar esa pelea. Tampoco no es que yo diga que la ganó claramente y sin ninguna duda. Fue una pelea bastante difícil, muy cerrada. Yo vi ganar al Chocolatito, siendo yo muy fanático de la Gallo Estrada. Pero hay que reconocer que para mí, desde mi punto de vista, viendo la pelea objetivamente, vi ganar a Román Chocolatito González. Y bueno, ya en su pelea contra el Archie Cortés, fue una pelea que él decepcionó un poco porque se esperaba más del Gallo Estrada. Es decir, el Archie Cortés estaba ahí para que el Gallo Estrada le ganara. Muy convincente, que no hubiera dudas. Esperábamos que luciera bien para cuando se enfrentara con Román Chocolatito González, pues que se mirara de la mejor manera. Pero como no lució tan bien, es por eso que se llevó muchas críticas y la pelea fue más difícil de lo que se esperaba. Y bueno, pues el Archie Cortés le dio pelea, le hizo una pelea bastante competitiva y al final terminó ganando el Gallo Estrada, pero se llevó muchas críticas. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de Román Chocolatito González. Él tiene un récord de 51 ganadas, 3 derrotas, 1 por knockout y 41 knockouts. Es decir, tiene un buen porcentaje de knockouts. Hay que recordar que él sí ha sido noqueado, a pesar de que él ha visitado mucho menos la luna que el Gallo Estrada. Pues él, a diferencia del Gallo Estrada, sí ha sido noqueado. Y enfrentando al mismo rival, y enfrentando al mismo rival en dos peleas. O sea, los dos se enfrentaron a Rupi Sain. Y pues en esas peleas, simplemente el único que salió noqueado aquí fue el Chocolatito González. De estatura mide 5 pies, 3 pulgadas. Tiene 64 pulgadas de alcance. Un poquito menos de alcance que el Gallo Estrada. Y él ya tiene 35 años. Le gana con 2 años al Gallo Estrada. A pesar de ser 2 años mayor que el Gallo Estrada, siento como que el Gallo Estrada ha envejecido un poco más deportivamente. Como que se le ha visto un poco más a padecer de lesiones y todo ese tipo de cosas. Cada peleador es diferente. La edad a veces no tiene mucho que ver. Hay veces que los peleadores se lesionan demasiado. O han tenido muchas guerras. Etcétera, etcétera. Y pues cada peleador envejece diferente. Sus últimas 3 peleas de Román Chocolatito González fueron ante Israel González. Una pelea que no tuvo mayor problema. La pelea contra el Gallo Estrada. Que como yo les digo, siento yo desde mi punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista. Yo vi ganar a Chocolatito González. Pero tampoco no es que le robaron la pelea a Román Chocolatito González. Simplemente lo vi ganar. Pero los jueces vieron otra cosa. Y la pelea ante Rey Martínez pues no tuvo ningún problema. Esa simplemente fue una pelea de dos niveles muy diferentes. Pues se quiso calar con Román Chocolatito González. Y la verdad es que no dio el ancho. Vamos con todo, menos con miedo. Se miró que era un peleador de diferente nivel. No tiene como competirle a un peleador como lo es Román Chocolatito González. Y pues bueno, le dio una paliza. Le dio una paliza, le dio una clase de boxeo. Y pues le ganó fácilmente. Bueno, y con todo esto dicho. Así como lo ponen los momios. Obviamente el Gallo Estrada las lleva de perder en papel. Pero pues todo puede pasar. Depende de la preparación que traiga el Gallo Estrada. Si está bien saludable. Que venga bien de salud. Bien preparado. Obviamente va a ser competitivo ante Román Chocolatito González. Y le puede ganar también. No es como que el Chocolatito González. La ha tenido bastante fácil con el Gallo Estrada. Como les digo, en la primer pelea. Yo vi ganar al Gallo Estrada. Se la dieron a Román Chocolatito González. Un Chocolatito González que estaba en su prime. En su mejor momento. Y bueno, pues en esa pelea yo vi ganar al Gallo Estrada. Pero como les digo, estos dos peleadores se compaginan bastante bien. La pelea creo que va a ser competitiva de igual manera. El que quiera ganar más esta pelea es el que se la va a llevar. Yo solo espero que el Gallo Estrada traiga una buena preparación. Que esté saludable. Y que dé lo mejor de sí en esta pelea. Obviamente yo como fanático. Yo soy fanático del Gallo Estrada. Es mi paisano. Y pues yo lo apoyo a él. Pero no puedo negar que la pelea va a ser bastante difícil. Si me preguntaras a mí como apostador. Si yo fuera a apostar dinero. Si yo fuera alguien que va a poner las banderas a un lado. Obviamente la apuesta me dice que yo debería apostarle al Chocolatito González. Como no voy a apostar. Voy a seguir apoyando a mi paisano. Le tengo fe al Gallo Estrada. De que pueda dar la vuelta a esto. Y que venga bien preparado. Y mientras venga saludable. Que dé una gran pelea. En habilidades pues ya lo saben. El Gallo Estrada es un peleador contra golpeador. Que se mueve muy bien. Tiene muy buen juego de pies. Es un peleador bastante técnico. Un poco parecido a lo que mostraba Juan Manuel Marqués. Inclusive los dos cabrones tienen la tendencia de irse a la lona. Pero bueno. Es un peleador muy técnico. El Gallo me parece que en este momento. De los peleadores mexicanos. Es el que tiene mejor técnica boxística. Defensivamente. Y mejor contra golpeador que hay. De los peleadores mexicanos en este momento. Y por su lado el Román Chocolatito González. Ya saben que es un peleador que pone presión. Pero de una manera muy inteligente. Tiene un movimiento de torso bastante bueno. Un movimiento de cintura muy bueno. Y lo hace bien peligroso a la hora de contragolpear los ataques del Gallo Estrada. Es un cabrón que sabe pelear muy bien en la corta y la media distancia. Y su juego de pies no pareciera que fuera del otro mundo. Pero es un peleador que hace lo necesario. Con su juego de pies para estar en posición correcta. No es un peleador que suele quedar al mar parado. Tiene una técnica muy buena. Siempre está en buena posición para atacar. Es un peleador muy bueno. Bastante bueno. Si un chamaco quisiera aprender a pelear en la corta y media distancia. Debería de ver muchos videos del Chocolatito Román González. Porque para mí es el mejor peleador que pelea en la corta distancia. Pero bueno vamos a ver que tal se pone la pelea. Chavos yo como les digo mi favorito es el Gallo. No importa. Yo sé que Román Chocolatito González es favorito en este momento. Por el momento que trae. Trae mejor momento que el Gallo Estrada. Yo le voy al Gallo. Me la voy a jugar con él. Y pues vamos a ver que tal se pone la pelea. Creo que va a ser bastante buena la pelea. No hace falta mucho que decir de esta pelea. Va a ser muy buena. Muy competitiva. Van a tirar un chingo de golpes una vez más. Y pues vamos a ver que tal se pone. Más allá de que soy fanático del Gallo Estrada. Román Chocolatito González es un peleador que me cae bastante bien. Me gusta mucho como pelea. Y si ganara él de una forma justa. Pues no tendría ningún problema yo en eso. Vamos a ver que tal se pone chavos. Que se ponga buena la pelea. Y a ver que pasa. Hasta la próxima y bye bye.